Y damos seguimiento al caso de Kathy de la Cruz, una mujer rociada con ácido del diablo hace 5 años y que vive en condiciones de extrema pobreza. Nuestra compañera Fanny Luna se encuentra en vivo en la casa de la señora ubicada en el kilómetro 14 de la marginal Las Américas, a donde esta vez retornó con una promesa de ayuda. Adelante Fanny, buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. Nos encontramos desde el kilómetro 14 de la autopista Las Américas. En esa ocasión estamos nueva vez en la casa de Kathy de la Cruz, pero venimos acompañados con un granito de arena o dos granitos de arena. Aquí vamos a entrar por aquí a tocarle la puerta a la señora Kathy, pero estamos acompañados del doctor Cruz Giminián y la terapeuta familiar, la señora Arelis. Así que buenas tardes, ¿cómo estás, Kathy? ¡Qué corazón bien! Kathy, venimos en el día de hoy acompañados, como estaba diciendo anteriormente, pasen por aquí. Aquí venimos con un grupo a visitar a Kathy, esta es la terapeuta familiar. Y el doctor Cruz Giminián nos acompaña, más un equipo también de médicos de Utesa, de la Universidad Utesa, nos acompañan esta tarde. Y aquí estamos, señores, llegando a N7, a este humilde hogar. Me adelanto para pasar por aquí, que esta es la vivienda de Kathy, en la cual estuvimos presentes en el día de el lunes. Estábamos por aquí el lunes o martes de la semana pasada, estábamos presentándoles a toda nuestra teleaudiencia cuáles son las condiciones en las que vive la señora Kathy de la Cruz, quien también la utilizamos para nuestro AN7 especial, y fue en el reportaje de personas que han sido afectadas lamentablemente con ácido del diablo. Doctor, pase por acá. La terapeuta Arelis, pase por acá también. Los doctores, Kathy, venga por aquí. Pase por acá, Kathy, que usted es la anfitriona de esta tarde. Entonces, doctor, hemos presentado el caso de Kathy, que fue roceada lamentablemente por ácido del diablo, y la cual se ha practicado algunas cirugías, pero por causas económicas no ha podido seguir con los tratamientos. Mira, déjame felicitar a usted de AN7. Yo siento impotencia por la forma irresponsable de las autoridades dominicanas. Ojalá que el próximo sea la hija de un funcionario. Porque esto no se puede seguir quedándose con los brazos cruzados. Hace años estoy denunciando que a estos criminales, asesinos, que son capaces de hacer estas cosas, se les meta 30 años de cárcel. Un congreso, perdón, que no le importa nada. Una dirección del consumidor que ha hablado disparate, que va a prohibir estas cosas. Sin embargo, no es ella. Son cientos de mujeres que están sufriendo esto. Cientos. Y en el día de hoy, mínimo 10 o 15 muchachas están siendo deformadas. Esta señora, aparte de la cirugía que tiene, fíjense cómo queda la nariz. Pero esto le produce un ardor desesperante, una irritación. Esta persona, para colmo de madre, debe vivir en partes frescas y con aire. Sin embargo, mire dónde vive. Es un cuartito rodeado de zinc. Ustedes se imaginan el calor que hace aquí, en este momento desesperante. Incompatible para ella vivir. Por eso, desde el punto de vista médico, yo voy a hablar, aunque ya yo veo que haya hecho alguna cirugía, me comprometo a hacer un llamado a la Academia de Cirugía Plática, dirigida por el Dr. Valga E. Contreras. El Dr. Tarrazo y un grupo de médicos más, para que hagamos todo lo que se va a hacer, lo hablo en nombre de ellos, la cirugía necesaria. En otro aspecto, esta casita tenemos que hacerla. Ningún ser humano debe vivir así, y mucho menos ella. Así que tu casita, te la vamos a hacer antes de tres meses. Digo antes de tres meses, porque estamos siendo dos casitas más. Hago un llamado a mis amigos Ramón Álvarez, Juan Oviedo, Richard Ortiz, Félix Hernández, a que se unan a esta casa, porque también vamos a hacer esta casita. Bueno, doctor, muchísimas gracias, Kathy. De verdad que el señor tiene ángeles en el cielo y se manifiesta a través del Dr. Cruz Jiminean. Y también tenemos aquí la terapeuta familiar, que es quien te va a dar apoyo psicológico. Cuéntanos el caso de la señora Arely, quien estuvo presente en el reportaje especial, donde presentamos tu caso y de otras personas que han sido afectadas con ácido del diablo. Bueno, de parte mía, yo tengo también una fundación, se llama Fundación Aregar López. Como terapeuta familiar y como orientadora profesional, yo te ofrezco mis servicios para que tú y toda la familia puedan tener ese soporte emocional. Porque como decía el doctor en una conversación que teníamos previamente, la destrucción de la vida no es solamente la parte física y externa, sino como emocionalmente y por dentro, te ha dejado este caso. Lo único que te digo es, y lo dije en el reportaje, que lo importante ya no es lo que te pasó, sino lo que vamos a hacer de ahora en adelante. Y puedes contar con nosotros. Y de hecho, nos vamos a involucrar los jóvenes que están en mi fundación, para que, aunque sea con la mano de obra, colaborar y estar presentes cuando estemos trabajando y construyendo esta casita. De mi parte, te podemos dar todo, pero el apoyo como profesional de la conducta es incondicional. A cualquier hora y cuando tengamos que regresar, vendremos aquí para que sepas que la vida sigue. Y que tú, como persona, no vales por lo externo, sino por lo que desde adentro hacia afuera se pueda entregar a la humanidad. Bueno, señores, la verdad es una experiencia inolvidable. Me paso aquí para que usted converse con nosotros. No, le agradezco con el corazón. No, no tengo, no me salen palabras. Ahora mi mito no me salen. Vio que las ayudas sí llegan. Yo tengo cinco años, sí, y nada, pero... La persona que te hizo eso está presa. No. Eso es lo que a mí me molesta. Estos criminales, oiga, esto es peor que la maten, le den cinco tiros. Ustedes no se imaginan cómo esta paciente, esta señora vive, con el ardor que le produce todas esas cicatrices. Quiero también agradecer a los médicos de Utesa que nos acompañan, que vienen aquí a identificarse con esta causa, porque medicina es algo más que curar una herida. Es lo que está haciendo la licenciada. Bueno, doctor Arelis, a todos los médicos de Utesa, señores, nosotros le damos las gracias a usted también por recibirnos en su humilde hogar. Y como dijo el doctor, las cosas se van a solucionar y las condiciones en las cuales usted vive van a cambiar en unos meses. Nosotros regresamos con ustedes a los estudios y seguimos aquí viviendo la experiencia inolvidable de disfrutar la alegría que ahora va a vivir la señora Kathy de la Cruz. Paso con ustedes a los estudios. Muchísimas gracias, Fanny.